Bueno, que esté libre de glúten, que esté libre de glúten y no de glúteos. Gracias. No, me dijiste que está abierta. Ah, perdoná. Yo te vi que me mirabas a mí, digo. No, no, no. No me hubiesen la fruta sobre la fruta. A ver. Listo. 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 Gracias. Gracias. Gracias.